Ustedes dicen, en el día de ayer se tomó conocimiento, no era la tarde, que podía llegar a darse la salida de los jóvenes para festejar el último día de aquellos quienes finalizan el ciclo secundario. En base a eso se desplegó personal en lo que es la zona de parques y espacios públicos en la ciudad, que es donde años anteriores solían reunirse. Finalmente, terminando el día domingo no hubo un mayor movimiento y sigan las primeras horas del día lunes, pasada la una de la mañana se empezó a ver el movimiento de los jóvenes. Bueno, entonces se realizó un patrullaje tratando de ver cuál era el lugar en el que se iban a reunir porque no se contaba con información y ellos mismos tampoco sabían dónde se iban a juntar. Es así que, bueno, cerca de las 3 de la mañana se aglomera la mayor cantidad en la zona del ex hipódromo y debido a que estaban sobre la avenida y había un riesgo de que se produzca algún accidente porque el tránsito, si bien no era mucho, había, se accedió a que ingresen a la parte verde, al espacio público de la plaza y, bueno, ahí lo que se restringió fue el ingreso del vehículo. Eso hizo que se transite en un lugar con más tranquilidad, sin mayores riesgos y, bueno, tras pasar una hora, una hora y media en ese lugar, poco a poco se fueron retirando, ya sea de manera petonal o buscado por algún familiar los jóvenes que se habían concentrado. ¿Cuáles fueron las actitudes de estos jóvenes? ¿Se estima la cantidad de jóvenes aproximadamente que, bueno, se reunieron allí? Colaboraron con el accionar nuestro, eso hay que destacarlo porque no tuvimos inconvenientes de peleas, no tuvimos inconvenientes de personas con exceso de consumo de bebida alcohólica y el número es fluctuante porque había algunos que llegaban y otros que se iban, pero estimamos que alrededor de 300 personas son las que se dieron cita en la madrugada del día de hoy en la plaza.